¿Cuáles son las 3 principales parroquias? ¿Por qué no han realizado esta renovación si están inactivas y se opongan a este proceso de revocatoria y cancelación? Si no será así, se emitirá el debido acto administrativo por el cual la licencia es revocada y por lo tanto no podrán ejercer más esta actividad de querer ellos iniciarla nuevamente a activar. Estas personas que no han renovado se encuentran en una situación de mora por los impuestos de timbres fiscales que deben pagarles a los organismos estadales. Entonces, en virtud de no haber hecho los pagos en su debido momento ya estarían en mora, pero debe estar a cálculos de los tributos que no le corresponde hacerlo a la alcaldía. También podrían estar en mora en cuanto a los impuestos por actividades económicas, impuestos por obra y publicidad y demás tributos municipales. Precisamente en virtud de que las personas acostumbran que cuando se hacen actividades económicas no hacer los cierres entre las respectivas oficinas administrativas y tributarias. Todas las empresas me refiero a tanto a personas jurídicas, sea compañía, sociedad responsabilidad limitada, como a fondos de comercio, lo que se conoce como firmas personales. Todo este tipo de empresas que definen el Código de Comercio son autorizados para ejercer aspectos de bebidas alcohólicas. Si estas empresas están inactivas, pues son las que se han llamado para que presenten la documentación respectiva y verifiquen si ellos quieren mantener esa licencia o iniciar actividad o verificar que ya la desean cancelar precisamente por estar inactivas.